Hola. Esta constelación tiene algunas dificultades en su funcionamiento. Normalmente eres muy optimista pero hoy estás un poco deprimido. La historia de amor de esta constelación no es la esperada. Las constantes discusiones debilitan la relación. Solo por asuntos triviales, ambas partes se pelean entre sí. En términos de finanzas, también debes tener un plan de gastos específico. Ganas mucho dinero, pero al ritmo actual de gasto, incluso la cantidad de dinero pronto se acabará. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna transita por el signo de escorpión y comienza el tránsito de Marte por Cáncer en el ciclo 6. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Urano, está en Tauro. Las influencias cósmicas de hoy te impactarán fuertemente. Ocurre algo en tu entorno que podría confundirte emocionalmente este jueves. Tal vez se trate de una idea de separación que surge en tu mente y de repente te sientas aburrido en tu relación actual. No vayas a tomar ninguna decisión apoyándote en ese sentimiento. Tal vez has tenido dificultades en relacionarte con quien puede ayudarte en tu trabajo o tu economía, pero ahora comprendes los puntos débiles que debes superar y te enfrentas con entusiasmo a los retos que te está presentando la vida, sabrás cómo superarlos. Si estás iniciando una nueva relación y te empiezan a llenar la cabeza de ideas, no les prestes demasiada atención ya que cada cual ve la vida y el mundo a su manera y si te dejas arrastrar a sus pequeños universos personales, estarías sucumbiendo a la mentira y la mediocridad y esas actitudes nada tienen que ver con tu proyección. El esparcimiento mental es vital para mantener la buena salud. Asiste a un teatro, concierto, evento deportivo, fiesta, cine, parque temático o algún lugar donde puedas disfrutar de unas horas de azueto y alegría. La distracción y variedad te ayudará a pensar menos en tus problemas de salud. Presta mucha atención a lo que hoy te digan tus amigos, asociados y compañeros de trabajo pues compartirán contigo ideas muy concretas las cuales una vez llevadas a la práctica te darán muy buenos resultados para lograr más en tu trabajo presente, o sea, aumentar tu productividad con menos esfuerzo. Encontrarás formas nuevas y originales para aumentar tus ingresos quizás haciendo algo que durante mucho tiempo no te gustaba, pero lo cual surge ahora como una interesante oportunidad, una opción que no debes desestimar. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 16 de mayo de 2024. Aries Un sentimiento de optimismo te impulsará hoy hacia adelante, pero evita tomar decisiones importantes. Tendrás la oportunidad de relajar aún más tu mente. Disfruta de tus pasatiempos favoritos. Volver a mencionar ciertas cosas podría tener un efecto negativo en tus relaciones cercanas, a menos que primero tomes ciertas precauciones. Aries, necesitas descubrir qué te pasa antes de repasar tu relación con tanta minuciosidad. Ser auténtico va a ser tu mejor oportunidad de triunfar. Cuidado En esta jornada la agresividad y el mal genio de los nativos de este signo se incrementarán peligrosamente debido a la oposición de la luna. Usted explotará por tonterías y después no podrá encontrar las razones de sus acciones. Cálmese a tiempo. Si es usted un nativo que disfruta de una relación estable, hoy estará destinado a vivir una jornada de plena sensualidad y promesas de amor eterno. Disfrute de los mimos que su media naranja tiene para darle y no se avara en sus demostraciones. Alto riesgo de disputas familiares por alguna herencia o legado que está por definirse. No es el momento adecuado para planificar un viaje significativo. En su lugar, es preferible priorizar las responsabilidades pendientes en tu lugar de residencia. También sería prudente postergar las vacaciones y concentrarte en asegurar tu trabajo antes de considerar un descanso prolongado. Es esencial no permitir que la vida te arrastre en una dirección no deseada. Si aún no tienes grandes responsabilidades como una familia, deudas u otras obligaciones, tienes el poder de elegir y modificar tu camino. Recuerda que tenemos el control sobre la vida que queremos llevar. Existe alguien especial en tu mente, pero esta persona no parece corresponder a tus intereses. Puedes intentar invitarla a salir hoy, pero si la respuesta es negativa, es mejor dirigir tu atención hacia otras personas, ya que el mundo está lleno de oportunidades. Presta atención al cuidado de tus extremidades y realiza ejercicios que te ayuden a fortalecerlas. Hoy, tus números de la suerte serán tres, ocho, diez, quince, veinticuatro, cuarenta. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Las personas cercanas reclamarán tu atención, pero tú no parecerás darte cuenta. Continuarás alegremente por tu camino, evitando los conflictos, pero sólo por poco. Sientes una mayor necesidad de cooperar con quienes te rodean y estás lleno de inspiración. Esto te ayudará en todos los aspectos de tu vida. El poder de convicción de tu pareja te conducirá directamente a una gran felicidad. Tauro, te sentirás más cómodo saliendo de los caminos trillados. Si está en pareja con algún nativo de Acuario, en este día notará que a usted le cuesta tolerar ese mundo ideal del que habla siempre. Si valora la relación y no desea llegar a un punto final, trate de poner en práctica un poco más de tolerancia. Hoy el estrés lo amenazará a cada vuelta de esquina. Trate de tomar las obligaciones diarias con un poco de distancia para poder desconectarse. Relájese un poco. No le pida demasiado a la suerte. Todo estará en su contra. Tenga cuidado. No se le ocurra entregarse a la diosa fortuna en este día. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 11, 26, 38, 46, 48. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Estás idealizando situaciones que actualmente están fuera de tu alcance. Es hora de aterrizar y enfocarte en las realidades de tu trabajo y tu vida en general. Vivir en un mundo de fantasía no es sostenible. Por lo tanto, hoy es importante mantener los pies en la tierra y enfrentar la realidad. Una persona significativa en tu vida te brindará un valioso consejo. Es recomendable escucharlo y poner en práctica sus sugerencias. Deja de considerar a la persona que te interesa como inalcanzable. Mantener esta percepción limitará tus acciones y dificultará la posibilidad de descubrir si tus sentimientos son correspondidos. Recuerda que no existen amores imposibles, solo personas con diferentes compatibilidades. Géminis. Hoy, la luna te hará más receptivo al bien público y más propenso a ayudar en una asociación o trabajar con un grupo. Refieres la complicidad a las luchas de poder. Vas a tener un gran éxito a la hora de establecer relaciones satisfactorias. Géminis, estás consolidando vínculos que cada vez son más apasionantes e intensos. En algunos casos podría haber una reconciliación. La vaguedad y la incertidumbre desaparecen de tu vida amorosa y sabrás hacia dónde te diriges. El de hoy será un día relajado y sin demasiadas complicaciones. Busque los momentos para compartir ya sea haciendo un viaje o solamente compartiendo momentos en soledad. A usted le gusta buscar situaciones que les permitan divertirse mucho y en compañía de amigos, pero también la soledad podría ser magnífica. No lo olvide. Puede darles rienda suelta a sus impulsos laborales. La posición de la luna y de Mercurio respaldará plenamente sus iniciativas. Aproveche el momento y vaya por todo. Es muy posible que su pareja le plantee en este día la necesidad de que la relación que los une madure y dé un salto en lo que se refiere al compromiso. Es importante no permitir que los eventos recientes del pasado dominen tu presente. Deja que las cosas sigan su recurso natural y evita forzar soluciones. No es necesario estar constantemente pendiente de todas las personas que te rodean. A veces, es beneficioso pensar más allá y proporcionarles las herramientas necesarias para que tomen sus propias decisiones. No siempre podrás encargarte de todo. Si tienes hermanos, es un buen momento para brindarles apoyo en situaciones complicadas que puedan estar enfrentando. Abre tu corazón hacia tu familia y ofrece tu ayuda. Hay un buen momento en el ámbito amoroso, pero es posible que estés desaprovechando la oportunidad de demostrar tus sentimientos hacia la persona amada. Podría ser importante que tomes acciones para hacerles sentir su importancia en tu vida. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 15, 18, 24, 28, 41. El azul fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy la luna te ayudará a defender tus opiniones y a mantenerte firme. Tienes argumentos irrefutables y nadie podrá hacerte ceder ni un centímetro. Aunque eres conciliador por naturaleza, este no va a ser el día en el que lo seas y no dejarás que nadie te influya. Cáncer. Vas a estar emocionalmente nervioso y aprovecharás esta oportunidad para mostrarte tal como eres o intentarás esconderte ante tus conquistas. Aleja tus dudas y adelante. Hoy, tus números de la suerte 4, 13, 26, 34, 40, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Un día inigualable para estabilizar su vida familiar. Si nota a su pareja un tanto indecisa, intimela a fijar fecha de boda. Se acercan tiempos de bonanza para todos los cangrejos. Felicidades. Es posible que encuentre un nuevo modo de trabajo con algún compañero o jefe nativo de libra. Este signo tan jovial y despreocupado pondrá en su vida una nueva manera de ver las cosas. Le presentará gente que a usted lo beneficiará notablemente. No desperdicie esta oportunidad y todo saldrá bien. Estas nuevas relaciones serán enriquecedoras. Refuerce su dieta con algún complemento de vitaminas o trate incluso de comer más sano. Su cuerpo ya no soporta los excesos o la mala alimentación. Estás experimentando un buen momento con alguien que acabas de conocer. Aunque pueda ser una experiencia breve, es una oportunidad para disfrutar de la compañía de una persona responsable. Tal vez no sea el momento adecuado para una relación formal. Reconoce que no eres infalible y hoy podrías darte cuenta de ello al cometer un error grave en el trabajo. Este error podría tener consecuencias negativas, pero puedes intentar revertir la situación pidiendo una segunda oportunidad para demostrar tu valía. Presta atención a las señales que la vida te está enviando, ya que podrían estar tratando de comunicarte algo importante. Leo. Tu creatividad está recibiendo un impulso gracias a tus contactos, así que no dudes en forjar nuevas conexiones. Estás en plena forma y estarás totalmente preparado para afrontar lo que haya que afrontar. Estás en tu elemento. Sin embargo, tu necesidad de estabilidad afectiva te hace menos receptivo a los momentos de alegría que se avecinan. Leo puede superar este problema simplemente dejando que las cosas sigan su curso natural. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 13, 14, 30, 41, 43. El verde fuerte será tu color de la suerte. Decídase a conversar con su pareja en la jornada de hoy. Si abriga alguna duda o temor espántelos con firmeza. La luna estará de su parte y lo ayudará a suavizar cualquier contratiempo. Adelante. Una jornada agradable y tranquila, ideal para disfrutar en compañía de su familia. Usted es un experto en hacer sentir bien a sus seres queridos. Haga hoy uso de todas sus facultades. No habrá para sus jefes otro igual que usted en este día. Es muy posible que le lluevan elogios y propuestas futuras. Hágase un tiempo para analizar bien cada cosa y no se deje llevar por la primera impresión. Necesitas tomar decisiones más serias en lo que respecta al amor. Si sientes que no estás comprometido con la relación actual, es importante que seas honesto al respecto. Si necesitas tiempo para ti mismo, es mejor pedirlo en lugar de actuar de manera inmadura. Estás en un momento crucial de tu vida en el que debes elegir una carrera. Recuerda que siempre puedes cambiar de rumbo más adelante, pero es fundamental asegurarte de lo que realmente quieres hacer en este momento. Aunque puedas sentir la necesidad de tomar unas vacaciones, aún hay mucho trabajo por hacer en tu lugar de empleo. Es posible que surja una oportunidad para descansar próximamente. Recibirás una solicitud de ayuda de parte de alguien durante la tarde. Virgo. Tómate el tiempo necesario para resolver en profundidad los problemas que surjan. Es hora de hacerlo. Te encuentras en buena forma psicológica y te sientes con la energía suficiente para equilibrar de forma inteligente tus actos. La gente te buscará por tu capacidad para mantenerte al margen de los acontecimientos y confiará en ti. Vas a tener muchas oportunidades de demostrar quién eres realmente, fundamentalmente, durante tus relaciones íntimas. Virgo. Deja tu timidez a un lado y escucha tus sentimientos. Es posible que encuentre un nuevo modo de trabajar en el día de hoy. Algún socio o compañero jovial y despreocupado le aportará a su vida una nueva manera de ver las cosas y le presentará a algunas personas que lo beneficiarán. No desperdicie una oportunidad provechosa, además de generarle relaciones para un largo periodo de su vida. Por fin un día de pasiones incontrolables y furia sensual. Vivirá escenas de gran romanticismo y fogosidad junto a su pareja. Disfrútelo al máximo y trate de no arruinar la velada con alguna escena de celos. Retome algún hobbies que tenga olvidado. Le hará muy bien. En tus estudios, es importante aprender a establecer límites y decir no en ocasiones, especialmente cuando se trata de compromisos sociales. Debes priorizar tu futuro y evitar seguir un camino que no te beneficie. Es probable que conozcas a alguien nuevo a través de amigos hoy. Esta persona podría brindarte momentos divertidos y agradables, pero no hay garantía de que la relación sea duradera. Debes tomar la iniciativa en tu trabajo y dejar de permitir que otros decidan por ti. Es importante que prestes atención a los requerimientos que se te han hecho y te esfuerces más en este aspecto. No permitas que los miedos del pasado interfieran en una relación potencialmente positiva en el futuro. Trata de no desconfiar tanto de la persona que estás conociendo actualmente, ya que podrías ser alguien especial. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 16, 26, 33, 43, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Libra. Es hora de pensar en tu progreso personal y mirar hacia el futuro con determinación. Tus sueños podrían hacerse realidad si te das los medios para hacerlo y, sobre todo, si cruzas una barrera concreta. Libra. Sigue la corriente y tendrás suerte. Si organizas con precisión tu agenda, podrás dedicarte a la actividad física, lo que debería ayudarte a liberar algunas tensiones reprimidas. Hoy tendrás la oportunidad de escaparte un rato y disfrutar de un momento agradable con amigos y familiares. Gracias a los influjos planetarios prevalecientes, la compensación económica será muy satisfactoria y sentirá que está pisando tierra firme. Aproveche las oportunidades que en este ámbito hoy se le presenta. Bajo las ondas de la luna, si usted es un nativo de Libra típico estará más extrovertido que nunca. Querrá saltar de fiesta en fiesta sin parar. Disfrute de esa energía extra que le dan los astros en este día. Vibre. No crea que su pareja le sea infiel. No es un buen punto de partida. Ni para usted, ni para el futuro de la relación. Trate de manejarse con cuidado antes de acosar. Podría ser determinante la forma en que se exprese. Para alcanzar tus metas laborales, es necesario que dediques más tiempo y prioridad a tu trabajo. Evita tentar al destino al involucrarte con terceras personas, ya que podrías dañar tu relación actual y enfrentar un doloroso momento. Es importante que seas sincero con tu pareja si estás pensando en otros involucramientos románticos. Si estás en una relación, es fundamental dedicar más tiempo a tu pareja y evitar descuidarla sin motivo aparente. Considera hacer cambios en tu dieta, ya que estás consumiendo demasiadas grasas saturadas y alimentos poco saludables. Hoy no es un buen día para realizar cambios importantes en tu vida ni tomar decisiones arriesgadas de las cuales puedas arrepentirte después. Opta por opciones más seguras por ahora y no renuncies a tu trabajo por una oferta nueva, ya que podría ser temporal y terminar perjudicándote. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 11, 23, 37, 39, 46. El gris fuerte será tu color de la suerte. Scorpio, intenta tomarte algo de tiempo para poder descansar y relajarte en casa. Disfrutarás de la oportunidad de tomarte las cosas con calma en un entorno familiar. Aunque estés en modo trabajo, hoy necesitas tiempo libre por buen comportamiento. Algunos Scorpio, podréis probar las delicias embriagadoras que tu pareja está añadiendo a la mezcla de vuestra relación. Agotadora pero muy embriagadora. Es el momento adecuado para el amor. No hagas preguntas. Hoy, tus números de la suerte 2, 9, 21, 31, 32, 38. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Usted siente que su géminis es poco maduro, que no comprende lo que le dice y que siempre lo toma como su maestro o guía. Es importante que vea que a usted le gusta ese lugar y que le cuesta renunciar a él. Trate de no desvalorizarlo y de ver cuántas cosas ha aportado el gemelo a su vida. Deje de envenenarse todo el día mascullando una y otra vez la misma cosa. Deseche cualquier deseo de venganza que tenga. Los astros no amparan este tipo de deseos y solo le traerá reveses a su vida. Reflexione. Salir a correr será la mejor manera de acabar con esta jornada. Distiéndase. Es importante que no asumas demasiadas responsabilidades en tu relación de pareja y que no tomes decisiones por tu pareja. Esta actitud podría afectar el amor que siente por ti. Evita controlar a tu pareja por celos y no le exijas que esté siempre disponible para ti, ya que podrías perder a la persona que amas. No prolongues el proceso de pagar una cuenta por demasiado tiempo, ya que podrías arrepentirte más adelante. Si una persona desconocida reclama algo que supuestamente le pertenece, no le permitas entrar en tu vida si no la conoces y nunca has tenido trato con ella. Podría ser un intento de estafa. No dejes pasar la oportunidad de amar y mantén la paciencia con la persona que estás conociendo. Evita hacer que pierda el interés en ti. Sagitario. Busca a alguien hoy porque tienes una gran necesidad de compartir tus ideas con los demás. Tienes algo que decir y necesitas que te escuchen. También quieres socializar. Sin embargo, tu enfoque principal está en trabajar y ser productivo. Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Tu capacidad para tomar medidas para mejorar tus condiciones de vida está en muy primer plano. Sé receptivo a las ideas de los demás. Sagitario. Es hora de hacer balance. Sus deseos carnales más profundos podrían hacerse realidad en esta jornada dada la posición de Júpiter y de Venus en un signo afín. Disfrute de este día repleto de fantasía con su ser amado. Las cosas serán un poco distintas en el plano económico ya que es posible que alguna inversión o compra importante no resulte lo que usted esperaba. Trate de hablar con expertos antes de embarcarse si aún es posible. La relación con sus hijos estará hoy en el candelero por viejos temas familiares que nunca se han tratado con claridad. Evita entrar en un laberinto del que le costará encontrar la salida. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 19, 20, 37, 41, 47. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. No es recomendable que te distancies de tu círculo social cuando enfrentas problemas. Aislarte puede preocupar a las personas que te quieren y les importa tu bienestar. En el amor y los negocios, tienes todas las condiciones a tu favor. Confía en tu intuición y no temas arriesgarte, así podrás alcanzar tus metas. Evita ser desconsiderado con aquellos que te quieren y se preocupan por ti, ya que podrías perder personas muy valiosas en tu vida. Si estás en una relación estable, demuestra paciencia y apoyo hacia tu pareja, especialmente si está pasando por un mal momento. Es momento de mostrarle tu amor y brindarle el cariño necesario para superar esta etapa. Es importante que aumentes tu ingesta de vitaminas, ya que estás descuidando alimentos saludables en tu dieta. Capricornio. Ocúpate de lo urgente y hoy tómate un tiempo para la diversión y el placer porque este es el momento perfecto para relajarte y disfrutar socializando con los demás. Hagas lo que hagas, no des motivos para que los demás te juzguen, y menos aún, para que te dicten cómo debes ver las cosas. Buscarás seguridad emocional y romántica en tus relaciones. Capricornio. Es hora de planificar una conversación constructiva con tu pareja, especialmente en lo que respecta a los planes de vivienda. Será un día difícil. Los embates de la luna provocarán críticas escenas conyugales. Si más tolerante y menos exigente con su pareja si no quiere quedarse solo. Las posibilidades de una separación están hoy más cerca que ningún otro día. Para que su cabeza no dé vueltas y vueltas sin parar hoy más que nunca necesitará ocupar su tiempo y distraerse. No se obsesione y trate de entretenerse. Busque actividades alternativas. Si tiene la posibilidad de apostar en algún juego de azar, hoy es el día correcto. Inténtelo, con prudencia y sin arriesgar demasiado, y verá recompensada su suerte. Adelante. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 16, 25, 36, 38, 41. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Para sentirte mejor por las mañanas, considera consumir frutas y cereales sin azúcar. Pronto recibirás una propuesta que no puedes ignorar. Esta oferta podría traerte grandes ganancias y oportunidades para el futuro. No permitas que las experiencias pasadas afecten tu presente en el amor. Podrías arruinar una relación potencial si no te dejas llevar por tus sentimientos actuales. Es fundamental ampliar tus conocimientos en tu área de trabajo. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje que se presenten, como información nueva o invitaciones a cursos de capacitación, ya que beneficiarán tu carrera profesional. Acuario. Tu perseverancia está empezando a dar resultados. Sigue adelante, el progreso está a tu alcance. Vas a tener que hacer algunos compromisos realmente necesarios que no habías previsto, pero que, sin embargo, te serán muy útiles. Lo principal que debes tener en cuenta es que hoy necesitas tiempo para relajarte y disfrutar. Sin embargo, la incomprensión dominará tu amor. Acuario, sería prudente responder rápidamente a las preguntas importantes, pero asegúrate de que no se produzcan malentendidos. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 15, 19, 22, 33, 35. El azul fuerte será tu color de la suerte. Hoy, sus tendencias positivas se verán reforzadas por la excelente influencia de la luna. Después de cada tormenta sale el sol. Disfrute al máximo. En el plano laboral, contará con altas posibilidades de que le otorguen un aumento o algún tipo de mejora relacionada con el dinero. Si esto no tiene lugar en este día, será sin dudas en los próximos ya que lo beneficia la presencia de Júpiter en un signo muy afín. Evite los esfuerzos físicos en este día. Trate de encontrar los espacios necesarios para el descanso y no se sobreexija. Será lo mejor en un día algo complicado en el pleno energético. Continúa con lo que estás haciendo, ya que beneficiará tanto a las personas que te rodean como a ti mismo. Es importante que prestes más atención a los efectos del alcohol en tu cuerpo y consideres reducir su consumo. No confíes ciegamente en todo el mundo, especialmente cuando se trata de compartir detalles personales. Algunas personas podrían estar enterándose de información importante sobre tu vida. Es crucial que controles la divulgación de tus asuntos privados. Aunque todas las relaciones tienen sus altibajos, es fundamental que no permitas que los momentos difíciles dominen la relación. Dale más importancia al amor y al afecto mutuo. Una persona valiosa en tu vida te pedirá que le prestes atención a un asunto importante, pero podrías parecer demasiado ocupado para hacerlo. Evita que esto suceda y bríndale la atención que merece. El amor está presente, pero debes estar atento a las señales evidentes que alguien te está enviando. Pisis. Esta es una semana ocupada y de ritmo rápido, pero hoy necesitas un respiro. Trata de buscar cualquier hueco en tu agenda y no te arrepentirás. Pisis. Ahora controlas mucho mejor tus emociones y esto te permitirá ser más perspicaz con respecto a quienes te rodean. Tu naturaleza afectuosa le gustará a tu pareja y la atmósfera tranquila y apasionada que os rodea a ambos consolidará vuestra relación. Dale rienda suelta a tu corazón para expresar tus sentimientos. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 10, 11, 23, 33, 36. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Verá en este día que es un momento en el que su familia está haciéndose grandes replanteos. Si hubo problemas, todo ha pasado, pero hay que empezar a armonizar otra vez el núcleo familiar. Para esto lo mejor es pedir consejo a sus amigos que seguramente sabrán cómo reorganizar a toda la familia. Confíe. En el terreno del amor, lo mejor será que reflexione antes de salir a buscar otra pareja pensando que la suya no lo comprende. Dele al otro la posibilidad de expresarse a su manera y tal vez su percepción de la situación se modifique. No sea tan determinante. Es posible que esperes recibir dinero hoy, pero es probable que no se pague durante el día. En caso de que esto suceda, asegúrate de reclamar el pago nuevamente. Te estás descuidando al no reconocer las señales negativas en situaciones y en otras personas. Debes volver a confiar en tu intuición para evitar malos momentos que podrías haber evitado. Considera la posibilidad de hacer un viaje a un lugar cercano al mar o al bosque, ya sea durante el día o el fin de semana. Aunque tengas obligaciones, será un buen momento para ti, especialmente si lo compartes con tu familia o pareja. Hoy, Pisces tiene la importante misión de reconciliar a dos personas que han estado distanciadas durante algún tiempo. Esta reconciliación puede ocurrir dentro de tu grupo de amigos o en la familia.